Muy bien, ¿cómo están todos ustedes? Volvimos. La trivia, ¿se acuerdan chicos? La trivia. A ver, ¿cuál es la empresa que ya no estará en el Procreauto? Peugeot, Volkswagen o General Motors. La respuesta es General Motors, pero no va a ser la única. También decidieron no participar por ahora en el Procreauto tanto Fiat como Honda. Así que el Procreauto tiene un poquito menos de autos, el Procreauto 2. De todas maneras, el sector automotriz se está tratando y sigue continuando buscando medidas y soluciones porque la situación realmente está muy complicada y no le hace nada bien a empresas que tienen muchos años acá en Argentina y generan mucho trabajo, digamos, como son la mayoría de todos ellos. Muy bien, ¿cómo están? ¿Todo bien? Estamos con Andrés Vázquez y Rodríguez. Andrés Vázquez Rodríguez, eso es todo, doble apellido. Y María Paula Capulla, ¿cómo están? Bien, todo bien. ¿Todo bien? Bien, bien, por suerte. ¿Qué es Coffee Break Expreso? Coffee Break es ahora una marca, pero fue una oportunidad que tuvimos hace 12 años y mi hermana tenía una necesidad puntual de cubrir un servicio de cafetería y nosotros en un post de la rúa, una situación post de la rúa, estábamos sin trabajo y nos propuso hacer el servicio de cafetería para un curso de la asociación donde ella trabaja. Y ahí arrancamos. Y dijeron, vamos, lo vemos, claro. Obvio. Obvio. Yo ya era licenciada en Administración y no tenía trabajo y necesitamos vivir. Correcto. Y a partir de eso sí vimos el nicho, vimos que había un potencial para desarrollarlo. Cuando uno dice, ¿viste? Vos decís, ¿verdad? Ah, un servicio de cafetería, ¿qué potencial le va a hacer? O sea, si no hace cualquiera eso. Pero no es tan así, ¿no? Y a veces la necesidad te lleva. Bueno, nosotros vimos lo que era un servicio de cafetería y encontramos un intermedio entre lo que es el servicio de catering y lo que sería que el mismo organizador se haga cargo de las cosas. Eso sale siempre horrible, ¿viste? El propio organizador que lleva su termo, todo, que era de cuarta, el café frío, un desastre, impresentable. Claro. Entonces vos buscaste ese nicho en el medio. Que era el coffee break. Que era el coffee break. Ese espacio de, bueno, te doy un cafecito que es rico, que es calentito, te traigo quizá unas masitas, te lo hago rápido. Con galletitos. Habíamos empezado con galletitas. ¿Empezaste con galletitas? Con galletitas, variedades, sí. La variedad, la bolsita de variedad es buenísima. Variedades, este, y bueno, año a año le fuimos incorporando cosas. Nosotros hemos hecho de todo en nuestra vida, hemos trabajado de lo que se te ocurra. Entre esas cosas... Me he venido a la Argentina. Claro. Entre esas cosas con gráfica, gráfica comercial. Claro. Entonces le empezamos a poner eso a nuestra marca. Claro. Primero tener marca, que no teníamos. Que no es poca cosa. Las primeras presentaciones que hacíamos era un PowerPoint. Claro. Y no teníamos logo. Entonces empezaste, diseñaste el logo, necesitabas el servicio. Claro. Te presentabas. Es muy importante, miren esto, no es un tema menor. ¿Cómo te presentás? La imagen que das, porque el hecho de que tengas un buen logo, una buena presentación, habla de que estás interesado en cómo te presentás, digamos. La gente compraba mucho esa situación de que estaba todo ordenado, todo prolijo, con unos colores, con una marca, con algo que se identificaba que era el servicio nuestro, que en ese momento era muy, apuntaba mucho a esas personas que tenían que hacerse cargo del servicio. Claro. Y tenían otras cosas que hacer. Porque el coffee break es parte del servicio porque tenías que convocar a la gente, que venga, que venga, el tipo que va a hablar, qué sé yo. Claro. Y era como una molestia. Exactamente. Lo que digo cuando atiendo a un potencial cliente es que nosotros nos ocupamos del coffee break. Y ellos se encargan de ofrecer el servicio, vender el producto que tienen. Exactamente. Vos desentendete que yo los trato bien. Exactamente. Porque vos sabés que yo, y obviamente voy a muchísimos coffee break, les cuento que ellos dos se conocieron en un coffee break. Esto es muy bueno. Ahora me la cuentan. Yo voy a muchísimos. ¿Y cómo te cambia la imagen? Cuando vos entrás y el coffee break está ordenadito, está bien, o cuando llegás y ya ves que el mantel está medio que está, las tazas tiradas por ahí, hay dos termos. Sí. ¿No? Bueno, nosotros en sus comienzos habíamos arrancado con unos termos prestados, un mantel prestado. Qué divinos que son. Y viajando en colectivo. Sí. Llevábamos en un bolso de viaje prestado y nos íbamos en colectivo de congreso a recoleta. Como te decía, año tras año hemos incorporado cosas. Desde mantelería propia, con colores definidos, propios, pensados. Exactamente. En función del logo. Registrar la marca. Ya tenés termos propios. Sí. Y también, aparte de la marca, hemos, hace un año y medio más o menos, la página web. Claro. Con lo cual la gente se puede acercar y todo lo más. ¿Qué es la tienda? En el servicio decafetería.com.ar donde ustedes ofrecen sus servicios. Yo creo que lo que nos benefició mucho fue que yo tenía como toda la teoría de la facultad. Exactamente. Porque en el mientras tanto me recibí de contadora también. Entonces fuimos asumiendo todas las partes teóricas de lo que es un emprendimiento. Y él tenía toda la parte de ventas, marketing, todo lo que era llegar al cliente, la apertura, romper el hielo, poder convencerlo. Claro, entonces vos eras como el back off, digamos. Exacto. Vos te quedaste atrás y él era el que salía a venderlo y todo lo más. Y generaba mucha confianza porque la gente contrataba sin saber. Claro. Ahora, esto después es mucho boca a boca también, ¿no? Totalmente. Vos hacés una vez mal una cosa y la gente es implacable, ¿no? Nosotros de los 12 años, perdóname, de los 12 años, hace año y medio, dos años que tenemos página web. Pero todo el crecimiento que tuvimos fue de boca en boca. Claro, que es la mejor forma de la recomendación que vos vas haciendo. Trabajamos para varios laboratorios. Correcto. Ellos, los laboratorios normalmente auspician Ateneos, cursos de capacitación. Sí, chicos, y usted de la vida de experiencia de ustedes, de como emprendedores, ¿no hubo un momento que dijeron, basta, se acabó, no podemos más, esto es un embole? ¿Qué pasa cuando te agarra un bajón? Lo que nos pasó a nosotros fue que arrancamos con esto y fueron apareciendo nuevos trabajos. Entonces, Coffee fue como el adicional por muchos años. Cuando se nos iba lo otro, toda la energía ha puesto en nuestra propia empresa. Ok, correcto. Entonces, no lo sentimos mucho ese bajón, porque siempre fue como un extra, como un adicional. Por eso tampoco crecimos rápido, porque nos llevó 12 años. Correcto. Hoy, es decir, podemos vivir de este microemprendimiento. De este microemprendimiento, correcto. Pero en algún momento lo que nos pasa es como la meseta, porque nosotros nos tuvimos que renovar. Obviamente, sí. Pero, ¿qué es lo que decís eso? O sea, digo, ustedes me están acá hablando, ya estamos viviendo, pero nos tomó 12 años. O sea, las cosas no se hacen de un día para el otro. Y el que lo piensa así, olvidate. Olvídate. Olvídate. No entendió nada. Y a veces también uno, yo lo digo en mi parte, se cree que es el elegido para determinadas cosas. Ah, sí, ¿viste? Sí, sí, yo voy a ser el mejor. Pero hay que romper la inercia para poder llegar a donde llegamos. O sea, no alcanza solamente con proponérselo, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Día a día. Sí, y van aprendiendo ustedes cada vez que sacan algo. Dice, oh, algún cliente a veces le comenta, se les ocurren nuevas ideas. O sea, yo tengo la teoría de que la gente haciendo va aprendiendo y va incorporando cosas. Se incorporan de acuerdo a las necesidades también. Por ejemplo, nosotros hace dos años que incorporamos comida para celíacos. Claro, tenés razón. Porque qué pasa. Mucha gente iba a los cursos y no podía comer porque no había comida. Porque no tenía comida para celíacos. Claro. Entonces ahora ya están incorporando, tienen la sección celíaca. Entonces nosotros ya, para los que nos piden, le decimos, nosotros tenemos adicionalmente toda la parte de celíacos. Y mucha gente, mucha gente de los servicios le ha agradecido que pusiéramos algo para que ellos pudieran comer, porque se iban sin comer. Exactamente. Una tontería. Claro, pero en realidad de pequeñas tonterías son las que se hace un buen servicio o no. Exactamente. Chicos, los quiero felicitar. Bueno, muchas gracias. Gracias por haber venido. No, por favor. Gracias por invitarnos. Sí, preciosos los dos chiquitos que están ahí. ¿De quiénes son esos dos que están ahí? Sí, muy bien. Son iguales. Son iguales. Son iguales. Son iguales. No me voy a dar dudas, estás en el horno. Sí, sí. Andrés y María Paula, muchísimas gracias por estar con nosotros. No, gracias. Señores, agradecemos a la Gran Córdoba, por supuesto, también ahí unas masitas de lujo, en el Córdoba 4460, la Gran Córdoba espectacular. Y, por supuesto, a Nicolás, a nuestro amigo Sebastián, que le debo el llamado. Tengo que llamar, Sebastián, ahora salgo y te llamo. Vamos a estar ahí en Ramón, Fancol, 2287, una pizza y una empanada de primera calidad. Señores, nos vemos el sábado que viene. Muchas gracias a todos por estar con El Impresor. Gracias. 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 Gracias.